Me he permitido, en las palabras iniciales, destacar la importancia de I más D más I. Inicialmente fue investigación-desarrollo, luego se añadió la innovación y me ha parecido jugar un poco con la letra I, en el sentido de que, por un lado, hay importante la inversión, es importante la internacionalización. Si yo tuviera que soñar y decir dentro de unos años, ¿qué hemos conseguido con esta estrategia? Porque en I más D, tú no puedes hacer cambios de rumbo de hoy para mañana, vas girando el timón y, poco a poco, vas cambiando el rumbo de las cosas. Pero a mí me gustaría que con esta nueva estrategia pudiéramos conseguir a largo plazo un ecosistema de innovación más robusto, más potente y, sobre todo, mucho más vertebrado. Nuestra labor en particular consiste en la evaluación de proyectos desde un punto de vista técnico y contable para determinar si esos proyectos son de I más D o de innovación tecnológica. Y, a partir de ahí, con nuestro certificado, las empresas disponen de un informe técnico independiente para aplicarse esas deducciones o esos incentivos fiscales a la I más D o de innovación y, de esa manera, reducir el riesgo que puede conllevar el hecho de que la inspección tributaria cuestione la aplicación de determinados incentivos. El éxito del CEDETI reside ahí, en que se va adaptando los recursos que tiene, tanto en cantidad como en formas de acceso a estos recursos e incluso vamos a ir más lejos sobre sistema para afianzar, para avalar. Básicamente, lo podríamos definir en tres o cuatro acciones que, a día de hoy, son las que más nos piden. La primera sería, quizás por hacer un marco estándar, la estabilidad de los incentivos. Es una de las preocupaciones, tanto a nivel fiscal como presupuestario, que no cambien de un día para otro o que continuamente vaya habiendo modificaciones de la legislación. Luego, también, los plazos. Los plazos, sobre todo cuando hablamos del incentivo fiscal, los plazos de resolución del informe motivado es una de las preocupaciones a día de hoy. A nivel de que ya se ha conseguido, por fin, era un poco la restitución del crédito fiscal. Había muchas empresas que hacían actividad I más D, pero no lo veían impactado en sus cuentas. También, lo que sería la simplicidad. La simplicidad en todo lo que sería el proceso para acceder a estos incentivos de I más D más I. Y luego, también la legislación. Las leyes no son claras, pero bueno, eso es algo mucho más difícil de cambiar. Hacemos, fundamentalmente, tres cosas. Emitimos informes motivados que dan seguridad jurídica a las empresas para que luego Hacienda no diga sí o no qué han hecho I más D más I. Y, en tanto que vinculan a la agencia tributaria, garantizan que la I más D que hacen las empresas va a tener retorno fiscal. En España, las empresas se pueden deducir de la cuota tributaria hasta 47 euros de cada 100 que inviertan en I más D más I. Y, además, con la última reforma, estos derechos de deducción fiscal se convierten en dinero, casi en un cheque, que recibirán de la agencia tributaria. Por tanto, la seguridad jurídica que le dan los informes que emitimos son una pieza muy importante para que la I más D más I empresarial tenga su cauce adecuada. Además de eso, nosotros estamos financiando casi con 1.000 millones de euros a las comunidades autónomas inyectando liquidez en sus sistemas de fomento de la I más D más I. Conveniamos con las comunidades autónomas para que tengan liquidez. Y, finalmente, estamos impulsando una nueva línea de política pública que es la compra pública innovadora. Es decir, convencer y gestionar que las administraciones públicas encarguen innovación. Considero que hay, realmente, dos niveles. Las grandes empresas creo que están muy enteradas y muy sensibilizadas de esto. Y, sin embargo, la PYME es el reto para todos. Que conozcan bien el sistema y que sean capaces de aprovecharlo es un reto. Cada vez ha ido aumentando más el número de empresas que están sensibilizadas en el ámbito de la PYME. Y que esto va a ser un motor de crecimiento es seguro. El centro ha sabido adaptarse en el sentido de que ha sabido captar talento, captarlo y retenerlo, capital humano. En este sentido, se ha encargado de que fluyese constantemente la innovación tecnológica, creando el entorno adecuado, adelantándose a los competidores a través de distintos factores. Ha sido capaz, a su vez, de llegar a conocer el cliente en todo momento a medida que sus necesidades iban cambiando a lo largo de estos años. Han cambiado de una forma drástica. Y, en este sentido, ha sabido adaptarse también no solamente a estos cambios de su mercado, de sus clientes, sino también a los cambios operativos. Hay sectores clave de la economía, como puede ser, en este caso, el sector de la automoción, que lo que hacen es aumentar la competitividad del país a través del arrastre también de todas las empresas proveedoras y que trabajan con ellos. Entonces, es industria puntera que lo que necesita es este apoyo, sobre todo en innovación a través de las ayudas que podemos obtener. Con esta jornada pretendíamos cubrir todos los aspectos relacionados con la innovación empresarial desde la perspectiva administrativa, fiscal, presupuestaria y, sobre todo, la empresa. Y creo que, la verdad, hemos cubierto un poco todos estos aspectos. Hemos tocado todos los temas de actualidad relacionados con los incentivos y ahora le toca a la empresa española innovar todo lo que se pueda para conseguir esos ahorros tan esperados. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video